Abajo, 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 abajo los patentes y negros untados de amenaza, abajo las cañas dobladas como foetes en las manos del capatán, abajo las escarabuzas del museo que oh, 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 que sube en espirales de dolor, dolor de bestias negras, ancladas en sus propios desmaridos. Y los perros, esos lavedores de heridas, hipnotizados con la luna vacía del anochecer. ¡Que no!